Este evento se trata de poder concientizar a la gente sobre el uso terapéutico del cannabis. Justamente, bueno, es una actividad que vamos a realizar en la peatonal Santa Fecina. Bueno, con esta, no es cierto, con esta finalidad de poder llevar a aquellos Santa Fecinos un poco de información sobre los usos y también vamos a estar, por supuesto, entregando semillas, como bien estamos difundiendo, con todo aquel que quiera, ¿no es cierto?, acercarse a nuestro stand y, bueno, a partir de allí también poder llevarse folletería y, bueno, y un poco más de orientación, ¿sí? Y además también, esto es una cruzada solidaria porque esta vez nos permite también, llegando a fin de año y a Navidad, poder que la gente también nos pueda colaborar con algún producto navideño que va a ser destinado a alguna institución de la ciudad de Santa Fe. La idea es poder brindar información, ya que, bueno, después de este contexto de pandemia, nosotros hemos recibido muchísimas consultas que claramente, ¿no es cierto?, no podemos responder a todo. Entonces, la mejor idea es poder orientar a la gente y visibilizar el uso de la planta con sus formas correctas, ¿sí? Y, bueno, y a través de la semilla ir cultivando este conocimiento e ir sembrando este derecho que tienen las personas para poder tener una alternativa sobre su salud. Así que, bueno, nos pareció una buena manera de hacerlo para cerrar el año, ¿sí?, que sea colorido, que sea en un lugar libre, al aire libre. El día miércoles 22, 16 horas, frente al Teatro Municipal, esto queda en calle San Martín al 2000, van a ver que hay una plazoleta allí. Bueno, allí nos vamos a estar con el stand de Macame. También va a colaborar otra asociación santafesina, si bien son de Santo Tomé, la Asociación Canavicultura Santa Fe. Bueno, entonces, vamos a estar con el stand de Macame.